Bueno, ya estamos llegando, ya me voy de la autovía Toma la salida de la derecha Me voy para aquí, Fox, ahí está, Fox Me voy a Fox, me voy a Fox Me voy a Fox, así se escucha Música La Helolight o Chesla con su... Twilight, me gustaba mucho, estaba enamorado, estoy enamorado de esta canción Que la escuchaba, mi hermano no tenía el cassette Es que antes... Existía una cosa que se llamaba cassette y muchas cosas que ella... Pero hay vídeos que recuerdan estas cosas... O cuando íbamos a EGB, que en vez de eso íbamos a EGB Un kilómetro, me voy a la derecha Hay una rotonda Hay una rotonda Firmes, la guardia sin él Sal de la rotonda Hay que se me cago Dentro de 600 metros En la rotonda Toma la segunda salida ¿Qué más se ha puesto? Pues, eh, muy rápido, estoy recuperando los reflejos Me he petado el día hace un poco... Ooooooooh Protonda a la izquierda Cambio a la dirección deportiva Al de la rotonda Al de la rotonda Al de la rotonda Para coger rotonda Ir por ciudad Aparcar Aparcar Cuatro kilómetros Rotonda a la derecha Izquierda, derecha, izquierda Izquierda, derecha, izquierda Llegamos... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis... En seis minutos Es más o menos cinco o seis minutos Bueno, llevo aquí montado un sistema multimedia El móvil en vertical Con una... Soporte de rejilla Porque los que ponía aquí en la ventana Era una porquería... Se caían Las del tipo Ventosa Entonces este va... Va muy bien Eso sí, lo tienes que poner bien Porque a veces se mueve Hace la campana Pero... Ya le he encontrado Los truquillos Para que... Quede... Quede bien Entonces tengo... La música USB Con un USB Música del móvil Que lo enlazo con un... Con un... Altavoz Que es cuando escucháis La música electrónica Que suelen ser sesiones de una... De un horario O lo que sea Sesiones... Pero bueno, no... No es una composición de dos horas Que son varios temas Y los van fusionando Y va muy bien El móvil alteneos Es como una computadora De a bordo Bueno... De estos de los coches Puedo acceder fácilmente A... Información de saber El tema de... Lluvia Si necesito información por internet O algo... Activo el altavoz Del móvil... Bueno... De Google... Y... Y le digo... A... Temas de GPS... También lo tengo... Se ve muy bien... Si tengo que cambiar la dirección o algo... Si no lo veo claro... Bueno... Para... Si no es... Escribir el texto y... A... N... T... Camaledon O sea... También me gusta mucho este grupo Y además... Hace música así... Tranquilita... Como una especie de pop... Tranquilo... Vale... Un kilómetro... A la derecha... Vengo a caer con inercia... Y aquí... Empiezo a frenar un poco... Sí... Empiezo a frenar... En cuarta... En el momento... Ya... Ya va bien... A bajas revoluciones... Entre menos de 2.000 vueltas... Digo si vienen entre 2.000 y 2.000... Eh... 70... 60... Dentro de 500 metros... Gira a la derecha... Ahí está... Rotonda... A la derecha... A la derecha... Eh... Gira a la derecha... Tenemos que preguntar... ¿Dónde está Mercado? ¿Dónde está Dío? ¿Dónde está Dío? ¿Dónde está Dío? ¿Dónde está Dío? Está Dío... La derecha... Se puede ir a un margen... De 30... Un poco bien... 1.500... Se puede ir a la derecha... Segunda... Espalda alante... Para proteger la espalda... Lo dejo en segunda que viene otro, 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 sí, yuhuu, iepa, vale, lo dejo en segunda, subida y hay curvas, ya me marcaba ahí atenta, aquí sea 2500, de 2200, 2500, ya veremos dónde está, eh, el mercado, no saben, eh, o bares, o gasolineras, bueno, le preguntaré a ese chico, pero a lo mejor no hay gente detrás, pero bueno, a alguien le preguntaré, bueno, ya voy mirando, ya está la iglesia, podemos ir a la iglesia, a visitar, las iglesias de dos sitios me gustan, son chulas, algunas muy chulas, bueno, en general, son chulas. Mira, aquí la gente utiliza los intermitentes, dentro de 200 metros. Continúa recto. ¿Ah, es todo en Cataluña? ¿O dónde vivo? ¿O a Barcelona? Continúa recto. A ver si puedo apartar un momento por aquí. Dentro de 400 metros. Llegarás a tu destino. Vale, a otro momento. Y a preguntar. Turururu.